¡Prepárate para adorar! Con lo más nuevo de la música católica contemporánea. Vive Católico te invita al concierto. ¡Recibe la misericordia! Licedia Arturo, Erick Mariano, Sergio Tamés, Unidos en Cristo y Emmaus. 6 de Diciembre, 12.30 a 19 horas. Templo Antiguo de la Parroquia de San Juan de los Lagos, Colonia Martínez, Monterrey. Boleto 50 pesos y un juguete, a beneficio de los niños de San Juan Cadereyta. Preventa Librería Cristo Rey, ubicada en Colonia Carranza. Informes al 1640-0230.